Hola, espero que os vaya bien y estéis disfrutando de la guitarra. Agradecer en primer lugar vuestros comentarios y me gusta y decir que hago este vídeo para terminar la serie que titulo Importante en la guitarra donde hemos visto que guitarra comprar, las cuerdas, uñas, postura, lesiones, plan de trabajo diario y camino a seguir para ser un guitarrista completo. Pues bien, este vídeo es para plantearnos una actuación en público antes, durante y después. Entrando en el tema, tocar ante un público es una situación completamente distinta a cuando ensayamos en casa donde practicamos solos, con nuestra silla y en nuestro cuarto normalmente sin megafonía, sin distracciones, etc. Trasladando esto a tocar ante un público vemos que estamos con gente que nos mira estamos en una silla que no es la habitual puede ser un sitio cerrado grande o al aire libre también suele haber megafonía y monitores con los que te escucharás mejor o peor puede haber unos fogos que te deslumbran y lógicamente puede haber ruido, gente hablando, etc. Todas estas condiciones nos influyen, nos descentran y hacen que tocar ante un público sea muy diferente a tocar solo con lo cual, cuanta mayor sea la dificultad de lo que hacemos más complicado resultará que salga bien entonces, lo primero es mentalizarse en que lo que haces en tu casa tienes que hacerlo en las condiciones que hemos descrito antes podemos ensayar poniéndonos mentalmente en situación en segundo lugar, si disponemos de megafonía tocar con ella, con el volumen que podamos ya que no es lo mismo escucharse directamente que por altavoces y si no tienes aparatos, al menos habría que ponerse un micro o similar para acostumbrarnos a tener eso tan cerca de la guitarra y de la mano derecha también podemos ensayar en distintos sitios y con distintas sillas en tercer lugar, está claro que cuanto más ensayemos mejor nos saldrá entonces, nuestra preparación debería ser no solo en cuanto a la música sino al orden de las falsetas o parte del solo y a repasarlas conscientemente para reforzar aquellos puntos de duda o dificultad desde luego puede resultar duro tener que repetir muchas veces lo mismo pero es lo habitual en las actuaciones artísticas de cualquier tipo hasta aquí, hemos visto la preparación ahora vamos a ponernos en el día y lugar de la actuación y lo más importante aparte de saludar a la gente es probar sonido para lo cual conviene llegar con suficiente tiempo y colocar a nuestro gusto las sillas, los micros y probar como suena todo hasta que nos sintamos lo más a gusto posible esto nos puede servir también de calentamiento y si es necesario seguiremos calentando después de la prueba de sonido en el momento de tocar tendremos que hacer un esfuerzo de concentración para sobreponernos a las condiciones del ambiente a ruido a los focos a la megafonía, etc. tenemos que ir mentalizados en hacer lo que hemos ensayado y en que puede haber fallos condicionados por los factores que hemos mencionado por lo tanto si fallamos o nos quedamos en blanco tenemos que seguir adelante solucionándolo de la mejor manera que podamos con naturalidad pero lo más importante de todo es expresar expresar la música sentirla para así comunicarla por tanto habría que sobreponerse a los nervios a las distracciones a todo lo que nos condiciona e interpretar concentrados con el sentimiento que te pide la música ese es el punto que flamenco llama el duende y que es tan difícil de conseguir aunque debemos intentarlo solos y en público también interesaría grabarnos en vídeo o en audio ya que cuando después te escuchas puede ser que no te veas tan mal como creías o al revés además te sirve de archivo por si vas a repetir eso en el futuro en el escenario la experiencia es determinante entonces las personas acostumbradas a tocar en escenario lo van a llevar mucho mejor que los principiantes de todas maneras siempre están los nervios previos y la tensión del escenario una vez terminada la actuación y en tu casa tranquilamente habría que escuchar la actuación para ver lo que se puede mejorar después como hemos dicho se puede archivar lo grabado ya que nos puede servir si volvemos a tocar al mismo cantador o bailador o hacemos los mismos temas solos todo esto son consejos basados en mi experiencia que espero que os sirvan para vuestras actuaciones en general lo mismo en reunión de amigos en escenario en una televisión en definitiva en cualquier situación distinta a tocar solos en fin terminamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo saludos